Música Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud, de alimentación y sobre todo en algo que está ligado al mundial. Primero la vamos a saludar, licenciada Carolina Pérez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. A ver, no sé cómo me va, no sé qué te voy a responder con lo del mundial porque es cada cuatro años me responden los pacientes y yo le digo igual. A ver, y esto concretamente tiene que ver que uno ve cómo, sobre todo en este primer partido, ¿por qué no el segundo que va a jugar a las tres, pero el primero que juega a las doce? En muchas familias la picada no faltó y uno ve con todos los ingredientes que tiene que si había dieta ahí, se terminó. Es que se empezó muy temprano con la picada y el alcohol, si se empezó temprano con la picada, del alcohol, yo vivo cerca de un chino, había camionetas cargando y cargando. Bueno, bien, bien, bien. Es verdad, es cada cuatro años, son momentos únicos, que uno los recuerda. Uno dice, tal partido lo vi, yo no me acuerdo de nada, obviamente, gracias. Pero bueno, tal partido lo vi en tal casa, hicimos tal cosa con uno, es algo muy importante. Y ahí viene una paciente y me dice, no, comí un día, comí dos, comí tres, ya lo abandoné. Ahora, una picada, ¿qué significa, sobre todo para aquellos que se vienen cuidando, es salirse de la línea? Pues se puede volver, sí, salirse absolutamente. Porque ahí hay de todo. Primero que hay de todo y uno le pregunta, ¿y cuánto comiste? Y no sé, estaba distraído con el partido. Sí, porque las mujeres no hacen una picada tan... Si están parte de, sí, pero no es que van a ser... Hacían un desayuno. Yo tenía pacientes el sábado de la mañana que se iban a desayunar con sus amigas a una casa, entonces es distinto. Está bien una, dos facturas, tres facturas, no te vas a comer seis facturas, es muy raro. Las mujeres son un poco más racionadas y aparte estaban en un desayuno. Los hombres ya empezaban, ya empezaban desde temprano. Bueno, era... se creían que eran las tres de la tarde, las diez de la mañana. Bueno, que sea, pero, por ejemplo, el tamaño cassette, que lo odio, pero lo odio ese que dicen en el... para tu desayuno, este pedazo de queso tipo cassette, es más viejo que... ni yo cuando estudiaba ya dábamos el cassette. Esos son dos alfajores dobles, esa porción. Y la gente no tiene ni idea, me dicen, ¿cuántos pedacitos de queso comiste? No sé, diez, doce, veinte. Ese cassette es más finito, pero más grueso, por ahí te comiste ocho cubitos. Te comiste dos alfajores. Diez cubitos son dos alfajores, lo lamento. Yo te lo tengo que contar, te lo tengo que decir. Lo querés comer, comelo. Pero fue un día al partido, le decía yo a la paciente. Al otro día se puede volver. Dice, no, ya me desconecté, no me lo pidas. Pero vino igual a pesarse y no le fue bien. Ahora, ¿y cuántas calorías se pueden insumir en una picada de estas? Y mirá, seiscientas es lo mínimo. Porque vos imaginate que tenés dos alfajores que son cuatrocientas más. Ya si comes tanto queso, a lo mejor tanto queso no comes. Pero diez fetas de salame son diez fetas de fiambre. Y tenés unas trescientas calorías de cebol. Cien gramos de salame que estás comiendo con toda la grasa. Son trescientos de jamón, trescientos de salame, trescientos de queso, más el pan. O sea, yo hago un redondeo en mil calorías. Está bien, no está mal. No te llena la picada. El problema es que son, a ver, tenemos tres partidos porque ya es jueves otra vez. ¿Por qué no te llena la picada? No, 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 no te llena. No te llena. Creo que el horario, no importa, yo creo que lo disfruten, ¿no? La verdad que el mundial hay que disfrutarlo cada cuatro años, se comen todo, está todo bien. Pero el consejo mío es, ¿cuántas de esas personas se fueron sin desayunar a comer la picada? Ahí está mi mensaje. No en que no disfruten el mundial, esto no se come. Coman lo que quieran, coman las mil calorías, sábado, domingo, día del padre. Fue una dupla imbatible. Fin de semana complicada. Linda, acepto. Pero, ¿cuántas de esas personas se fueron sin desayunar? ¿Cuántas de estas personas se van a ir sin almorzar a las tres de la tarde a ver el partido el jueves? ¿Por qué no hacen su desayuno, su media mañana, el almuerzo y después hacen, si quieren una picada u otra cosa, unos mates con unos bizcochos? Otra cosa que pueden sumarlo y el partido se disfruta igual, a las tres de la tarde ya, aparte de un día laboral. ¿Usted tiene sedón de perdonar a los pacientes cuando se equivocan? Pero yo le digo, olvídate, que este camino que estás haciendo, estás totalmente fuera, volvamos a ver qué podés ubicar, cómo podés mejorar. Esto no es algo, la gente piensa que es algo estático. Y todos los días son distintas las comidas y son muy distintos lo que nos pasa. La falta de tiempo, la organización, el horario y las ganas. A mí dicen, no tengo ganas. Y yo le digo, te entiendo que no tengas ganas. Poné algo. Algo. ¿Cómo es el tema, y ya para cerrar, cómo es el tema de los embutidos, de los fiambres, en la dieta, en la alimentación nuestra? Porque me da la sensación de que el argentino es de comer mucha fiambres. No, en invierno olvidate. En invierno olvidate y los perdono. No te puedo decir, ay, no podés comer salame. ¿Qué te puedo aconsejar? ¿10 fetas de salame? ¿10 fetas de queso? Bueno, ¿bondiola? Bueno, haceme 15. 15 con pan al súper. Si podés remitirte a 10 o 7, genial. Entonces estás como bajando un poco esa cantidad sin estar segregado. Podrían llevar gaseosas light, coca light, ¿qué le ocurre Fernet? Con light no van, yo lo entiendo. Pero se puede, se puede rebajar el sabor. Uno se acostumbra a todo.